y listo y ahí estamos muy buenas tomadas que tal bienvenido como estamos muy buenas tardes bueno pues bien porque españa en fútbol va bien va desastrosamente vale en política con los gobiernos que tenemos pero en el fútbol es el único que va bien la verdad si en ese sentido la verdad es que yo vamos yo creo que la gente está bastante bastante contenta precisamente por eso no porque en definitiva a la selección le va bien dame un segundo tomás que te voy a poner por aquí en cámara lo que pasa es que estoy viendo que a ver ya estás por aquí con nosotros lo que pasa es que estoy viendo que tú no me puedes ver a mí sí 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 nosotros tenemos ahora a ver si ahora a ver si suerte damos un tomás ahora sí ahora sí vale vale muy bien vale perfecto oye tomás mira que justo antes de que entraras tú han comentado por aquí dos amigos nuestros jota oye que ya está en vape y hendrick ya están en la página web del real madrid claro yo entiendo que todo esto es porque hoy es uno de julio y ya oficialmente el jugador ha dejado de ser jugador del psg enrique ha dejado de ser jugador del palmeiras y obviamente entiendo que ya el madrid podía podía hacerlo no efectivamente no desde desde el primer segundo de anoche una hora después de que ganara españa ya el jugador del madrid área todo le que le pase a mvp lo para lo paga el ramarí el jugador del 1 de julio efectivamente te acuerdas que dije que te dije ya está en la web están entre los jugadores habrán quitado me imagino que ya han quitado a josé lu a cross y a cross y claro y y a nacho y ahora entra él y y si se me imagino que se va a ir ceballos posiblemente se vaya el unín ya lo veremos y la plantilla la tiene salida a mí me va con el mapey y no sé si han metido ya entri pero no quizás sí 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 te lo confirmo yo tomás está está dentro claro es que digo que no te he dicho que no lo miro ahora mismo digo porque entri aunque entra sabes que no puede venir a españa hasta que cumpla los 18 el 21 de julio por eso lo decía que es jugador del madrid efectivamente está cedido siempre lo era pero ya es jugador de la plantilla madrid pero claro no puede no puede venir a valdebeva hasta el creo que es 21 de julio cuando cumple 18 y por eso no sabía si le había metido la foto ya hoy o lo dejaban para el 21 aunque este mes entero de sueldo ya lo cobran con el madrid a vale perfecto no está bien la aclaración porque bueno que aunque es verdad que que el jugador ya está en la web lo que dice tomás es totalmente cierto sea todavía hasta el 21 de julio no puede venir pero bueno que yo creo que sólo tiene madrid calculado que por cierto a todo esto entonces entiendo que ya la presentación tiene que estar preparándose no sí mira precisamente yo estoy invitado creo que al concierto luis miguel canta este fin de semana sábado y domingo en el bernabéu yo estoy creo que invitado al sábado y después efectivamente en la presentación estarán preparándola para hacerla pues yo creo que francia va a seguir o sea pues sigue para el 16 ya no lo van a cambiar porque metemos ya en cinco en diez o doce días da igual para el 16 de julio más o menos si francia gana la final yo pienso que 17 pero bueno si no la ganará o no llega 16 de julio porque es cuando le han dicho a zidane que esté en madrid el 15 para que él haga él está en la presentación de la vacaciones de nadie pues en principio 16 de julio puede variar que puede haber un cambio pero que en un principio la idea es esa claro yo entiendo que además bueno en vapea llena la rueda de prensa ya comentaba cositas del madrid decía que todavía no estaba en el grupo de whatsapp y todo este tipo de cosas pero claro yo entiendo entiendo que el rea madrid ya le tiene preparado todo o sea que va a ser una presentación por lo visto por lo que están diciendo que vamos que va a hacer historia sí 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 las grandes para la fiesta del fichaje de cristiano que ha sido más mediático de una presentación de estefano que no hubo presentación porque en aquellos tiempos no se hizo no se hacían presentaciones y fue el fichaje más mediático cristiano fue una presentación bestial benzema también pero la de cristiano fue superior y esta la va a superar primero porque va a haber 85 mil personas como como con cristiano pero la diferencia es que aquí ha habido siete años persiguiendo a un futbolista tú sabes lo que se ha calentado el psg entonces que ya viene por fin al cabo de siete años es el fichaje más y más importante mediáticamente del mundo y que se va a televisar televisión y se van a conectar muchas cadenas y esto se va a ver las imágenes se van a ver en todo el mundo claro en los 110 países del mundo claro pero que a todo esto en madrid no no va a cobrar entrada no tomás en principio no yo fíjate yo cobraría por fíjate lo que te he dicho siempre si salen 85 mil personas sacas 85 mil euros un euro sólo por ellos saben muy bien lo que hacen porque llevan metiendo entradas 75 años que debería decir yo dice pero si cobrar es un euro que no es nada así controlas con la entrada de del teléfono móvil en tanto pues un 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 público no pues claro va a haber más gente de lo que de lo que mucha gente se va a quedar fuera lo que quiero decir claro efectivamente porque viene a mucha gente también de otros países y todo eso claro claro y sabes que fíjate que aquí todavía estamos en hay gente que está en verano pero madrid y tú sabes que toda la gente que está en madrid toda la gente joven va ya ya para pasar la tarde claro mi hija que no me dijo nada y te he dicho estuve las dos presentaciones de benzema y cristiano seis horas antes ahí en la primera línea de vaya que si hay una es peligrosísimo tú sabes hay un arreón de gente en la calle que te arrollan digo y que haces ahí seis horas me lo contó después pues como gente joven de 15 16 14 va a haber pues fíjate 20.000 que no van a entrar todos y decir pues mucha gente claro hombre yo creo que dice que no cogen entrada porque al final dice van a caber todos y no va el problema que porque lo presentan 17 de julio si fuera a ver en junio había sido imposible pero de todas maneras si ya sabe la gente la gente va a ir tú sabes que madrid y mucha gente que está aquí de vacaciones extranjero quieren ir y van a ir claro oye tomás una cosa que has apuntado antes me parece interesantísimo porque hoy ya mbappé cambia de jurisdicción ya se viene al real madrid o sea ahora ya lo que ocurre incluso con el jugador en francia es responsabilidad nuestra relativamente entiendo si por ejemplo ahora le pasa lo que le pasó el otro día que le rompen la cara le rompen la nariz le rompen una pierna una rodilla qué haría el madrid cómo está la situación quién lo cubre quién paga quién dice si se viene si no se viene si se opera si no se opera quién es el jefe ahí ahora mismo si tiene una decisión hay que operarlo esto lo pagaría en teoría la fracción francesa y también parte la fifa pero el madrid oye oye yo prefiero pagar una parte incluso pagarla o viene a que lo operen mis médicos eso tiene oye los médicos que yo confío y en mi responsabilidad si fallan hemos dicho ya sabíamos cuando le pasó lo de narices esto te acuerdas que lo hemos hablado y lo he escrito en el debate y lo he dicho en teoría exclusiva a la vez antes de publicar el debate y digo al día siguiente publicamos en el debate esto y siempre te digo en exclusiva dice ahora ya saben que se va a operar en julio con lo cual todo lo que le pase de la nariz y todo es ya sabe que el marido va a pechugar con ello y egoístamente al marido le interesaba que se hubiera operado efectivamente que el jugador no quiere quiere jugar la copa de europa como como en la pero dice me arriesgo pongo la careta juego pero por mucho día y el teo ya fue el mejor con francia pero juegas al 85% claro y además lo ha hecho que no le gusta claro porque porque tú no vas a choque y no vas a venir a rematar él no se ha rematado el cabeza pero en el área no oye no entre gente y todo lo demás pero que entre los nacho y los rudiger y los camavingas de francia a ver si me entiendes pero no entres tú a choque tú te sales fuera y es un rechazo y tiras claro porque todo el mundo le va a dar cualquier roce le va a dar y además le van a dar la nariz tú sabes cómo es eso vamos los tasotti luís de luís enrique sabe muy bien el codazo de tasotti vamos a me va a dar con sólo con los chocos los hombros hay tres cosas en la nariz y además en lo que te he dicho el marido ya sabe que vamos a ver que no pase nada se operará si no pasa nada vamos a ver que quedan fíjate octavos cuartos y finales final cuatro partidos a ver lo que pasa ya pero ya cuando se opere suponte si se presenta el 16 oye y claro si francia juega gana la final del 14 entonces le operará el 17 si francia no llega a la final y cae en semifinales por ejemplo el 9 el 10 le operan el 11 el 12 y le presentan el 16 ya operado ya hay que pagar cuanto antes claro eso eso pero eso es algo que como digo entonces ahora ya era messi tiene algo que decir no la tiene que pedir dinero a fifa lo paga el maripo tiene dinero fifa la selección para francesa también es responsable claro y claro me está vigilando a partir de ahora hablará con francia que pasa con esto que sabe lo que es lo que te he dicho que en cuanto le den un golpe que sea grave más ahí tiene ahora mismo esquirlas dentro de la nariz que no han quitado y le han quitado suficiente que como le den un golpe le van a hacer una rinoplastia entera y dice no me dice la gente no es tan grave o no vamos en una rinoplastia entera ya es que tú sabes que vas a jugar mejor con máscara hasta o con una protección hasta octubre claro efectivamente es que es una cosa que bueno que al final la gente no lo piensa pero el hecho de que hoy ya sea 1 de julio y no 30 de junio este tipo de detalles cuentan evidentemente el marido ya tiene algo que decir claro ahora mismo es potestad en toco millas de la fifa potestad de la jefe francesa ahora claro él quiere jugar claro pero cuidado ahora cuidado que ya hablarán con él él lo sabe el cuidado con la nariz cuidado con tal estará hablando con él por supuesto que los golpes rinda el 85 bonito porque no va nunca ha sido un rematado de cabeza pero no va el choque no va el cone incluso los regates tiene más cuidado porque sabes que los regates tú sabes como la defensa que pasas y te levantan el hombro y te dan a la nariz ya 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 que sí que saben a dónde hacer daño como le van dos que el otro día claro te van a dar a verde claro ese es el tema esto es una guerra es como veo a indurain débil ataco claro lo mismo a muerte oye hablando de operaciones tomás cuéntame un poco porque ha sido también un poco protagonista durante el fin de semana el tema de bellingham por su gesto no gesto al banquillo eslovaquia pero a mí lo que me interesa a bellingham es aparte del golazo de chilena que hizo adn puro real madrid lo que me interesa ver de bellingham es que pasa con la operación al final el jugador bueno marcó el otro día pero no está no no termina de ser vale no termina ser el jugador que deslumbró a principio de temporada y yo sigo diciendo que es el hombro qué va a pasar con ese hombro qué va a pasar con bellingham cómo lo va a hacer el real madrid efectivamente yo no tenía tan claro si fuera operarse pero claro hay una cosa que es verdad si estamos ahora ya así con este problema de que veis que está rindiendo al 90 por ciento y al 80 muchas veces no se le mezcló acuérdate con el madrid con un problema de la pierna que también le doy a mucho acuérdate que salió como el fin campeón de un partido salió que salió infiltrado que no debe y para salir y le quitaban entre 70 80 porque no podía más a la vez que rinde me ha visto tiene gol es lo tiene tiene esas cosas de un delantero de que el oportunismo del killer lo tiene cosa que todo juego lo tiene pues se metió el gol ese ya no sólo para chinelo sino el oportunismo decir remato se ve que es que por eso juega con el marito y lo vio ancelotti que juega arriba que es como un tercer punto ha dicho eso yo creo que efectivamente que va a interesar que se opere ahora porque lo que te hizo si está así ya la temporada que viene dura 12 meses que sabes que tienes esta eurocopa del año que viene se va mundial de clubes claro 32 clubes y del 15 de junio al 15 de julio ya estaríamos en los octavos de mundial de clubes lo mismo con una copa con mundial yo creo que se va a tener que operar porque para madrid y la temporada que viene va a ser muy importante y muy larga es mejor que tú igual que me va a pedir a me va a pedir hasta con nariz y tú operado y vuelves a jugar bien en septiembre a finales o cuando sea porque al principio no pasa nada el importante es que estés bien a partir de febrero claro ahí está a mitad de temporada en adelante claro pues tienes una liga pero tienes una champions tienes un mundial de clubes que más lo quiere ganar para decir que somos el campeón del mundo del mundial de clubes que juegan 32 y encima quieren también la canal intercontinental en diciembre para fíjate con lo general marí yo creo que quieren que estén perfectamente mvp y bellingham para en la copa intercontinental en diciembre porque es que eso la gente no lo ve es que eso tiene transferencia mundial claro para para lo digamos para lo grande no claro es que el marí dice la liga la liga pienso que la liga sabe que los capitajes ya le roben de una manera catastrófica la liga la tiene el marí ganada de calle porque es que no hay comparación no tiene comparación pero dicho eso por eso el marí puede remitirse jugar a medio gasa mvp de septiembre o de agosto y y que bellingham no vuelva a jugar hasta septiembre es un ejemplo si no esperan es un ejemplo que creo que tiene que ser así porque todo se todo el lugar de la liga ganas la campeona ganas la copa del rey o ganas la supercopa a partir de enero o sea todo se juega a partir de enero y el marí dice nosotros que lo adelantamos nosotros tenemos nuestro plan inés estar a tope en diciembre para ganar la competencia porque queremos ganar competencia que ganamos al campeón ya sea brasileño o sea argentino que siempre son más o menos los grupos todos los árboles pero es que eso de al marí le da es una marca mundial el marí por eso no se pone la bandera de españa que es más españa que nadie porque somos una marca mundial somos una marca universal para mí más importante ganar la supercopa a la atalanta en agosto fíjate que es una sopa europea porque se ve en todo el mundo porque no es la liga para el marí muy importante ganar la copa continental porque la ven en toda américa y aquí es que la gente y para el marí muy importante el mundial de clubes y la champions por eso digo que quieren tener que operar y volver a jugar bien a lo jugar incluso la primera jornada de champions el 14 de septiembre porque juegue la del 28 pero que esté bien el 28 de septiembre y que me apeste ya con la bien bien de la nariz el 15 de octubre no pasa nada es que es así porque es que la temporada si todas son largas y todas se deciden como decía luis aragonés en los 10 o 12 últimos partidos efectivamente es que en esta temporada con el mundial de clubes todo se decide en febrero marzo abril mayo y junio y julio claro efectivamente hombre yo creo que el madrid al final va a tener buen fondo de armario cierto es que tenemos buenos fichajes que lógicamente además son jugadores que yo creo que van a tener más que asumido que van a tener importancia aunque empiecen en el banquillo pero claro también es verdad que los tienes que tener en condiciones y bellingham es que para mí no está el pobre muchacho es que no está pudiendo no es que no quiera es que no está pudiendo porque ese chaval al 100% con el hombro bien yo te digo que sigue la misma trayectoria del principio de la temporada exactamente igual claro si fíjate ahora que fíjate que vas a visto cómo va es que va al corte entra a cortar como un defensa y porque tiene 20 años pero con esta lesión si tuviera 29 no estaría aguantando no ya tenía que operarle porque tiene 20 años y está ririendo al 80% con 20 si tuviera 29 y dice oye espérate que no pues más es que no llegas es que él va fíjate entra defensivamente se mete por los pies ha visto el carácter que tiene tiene carácter de luchador echar público como rudiger echar el público encima claro dice pero claro es que fíjate porque tiene 20 pero es que no va más porque es que el hombro es el armatoste que lleva para sujetar el hombro fíjate lo que es para que la gente lo entienda que sabe que es el rubio americano está tiene rodeado el hombro por ahí por debajo del abrazo por detrás fíjate un juguista que está corriendo que lleva ahí un armatoste como una como una armadura que le sujeta el pecho por delante y por detrás y que le sujeta los brazos alucinan que puedes correr así yo alucino claro el rubio americano diferente porque van al choque claro no llevan un no llevan un control de balón con el pie van regateando y van al remate no vas al choque claro eso para el choque te viene bien pero es que él está jugando a fútbol corriendo tiene que entrar tiene que hacer regates paredes tirar es diferente es diferente tienes que tener tienes que estar ágil tienes que estar todo bien claro al 100% te quita un 5% de velocidad en todo tú lo sabes porque vas atado está atado de arriba él no está jugando libre y de verdad que se le nota oye tomás quería comentar otra cosa contigo que salió el viernes y ya no pude porque ya claro ya habíamos hecho el directo que fue la estrepitosa y fracasada salida del barça a bolsa que fue un bluff fue un farol totalmente porque resulta para los que no lo sepan que el barcelona quería meter barça media ahora se llama barça media no los estudios un activo que vale que tiene un valor con un valor contable de un millón de euros lo quería meter en el parque neoyorquino por valor de 400 millones de euros para ver si recaudaban mil millones de euros y al final la empresa encargada de meterlos en bolsa dijo imposible esto no esto no va a salir adelante y al final no han podido hacerlo lo primero quiero preguntarte es por ese intento de farol ese intento de colocar un pufo de cojones en la bolsa americana y lo segundo tomás si esto realmente afecta a la viabilidad o lo tiene igual de crudo que siempre claro para no convertirse lo acabo de decir muy bien para todos nuestros espectadores de todo el mundo que nos ve desde alaska chile guayaquil y siempre lo digo brasil y de toda europa el asunto es el barcelona no quiere convertirse todavía porque la puerta quiere seguir siendo presidente quiere que todo sea como el ramariz que seamos directivos de un club de fútbol que sabes que hay elecciones cada cuatro años y todos vendo sabes que mientras que vendas altas 49 por ciento de tu patrimonio como 51 sigue siendo el control entre comillas de los socios que son los que votan al presidente a origen o la candidatura no nos pasa nada quieren vender vas a estudios que no es nada ahora más al alcalde más claro fíjate cómo han intentado y dice el barça media y que vale 400 millones vamos a ver barça media cuando la decisión de ramariz que es 20 veces más que barça media la decisión de ramariz puede valer 20 millones de euros porque está alquilada a a jota jota santos que es una productora de que lo sepas de movistar a jota santos ese era periodista no claro es periodista periodista y sigue siéndolo y es es una productora que se hace con el ramariz con el movistar bueno en una televisión del marí que puede valer 20 millones que es una decisión que emite todo el día pero tú vas a vender aquí no a ver si cuela la gente barça media y le vendemos 20 millones pero si barça media es como por todo mi respeto es como si vende en mi piso que vale 500 mil euros porque está en la casa castilla es lo mismo pero si barça media no existe barça media es que yo quiero sacar dinero como sea para que no tenga una crisis bestial barça media no existe es una vez que pasa media es como no usted compra barça media para claro sabes lo que quiere que alguien compre para poder hacer otra vez una televisión del barça claro efectivamente algún tipo de bufo raro claro porque la televisión de una televisión de una televisión de un año te cuesta le costará 15 mil millones me entiendes claro lo justito con lo justito se lo vendrá la productora lo que sea le valdrá 12 me da igual a ver si me entiendes lo que quiere decir y mete mucha publicidad al igual y cuadrarán cuentas pero una televisión de un club ellos no tienen no tienen 73 programas ni 43.000 presentadores como todos sabemos tú ves televisión ramas de televisión tienen sus informativos tratan tiene trabajando 20 30 personas yo estoy en una relación allí que yo he hecho muchos hagamos con la televisión en la relación hay pues 35 40 personas claro y después han presentado él es por cinco seis siete ocho claro claro y son todos técnicos y tal y haciendo todos los que sabes cómo se hace la tele todos los guiones todos los casos pues son como un caso una relación de un periódico entre comillas pequeño los 35 40 personas 45 porque el marido más es esplendido eso pero el barcelá no tiene ni eso es que barcelá no tiene ni eso como que vas a vender barça media pero sí y qué y qué si no si no emite pero y pero se ha despedido todo el mundo si no existe es como si era tu jota y cristian y yo los hacemos hemos acabado de inventar jota media que somos tres si nos pagaba alguien una pasta y fuere nos vamos corriendo no compramos las cámaras compramos un estudio vamos al alquilamos al gesto jota oye déjame grabar allí cuando no hay ramar y televisión de madrugada y gramo en diferido y cojo los presentadores y los pago con dinero que me pagas de la bolsa ya es una mentira ya lo de barcelona es una golfada constante no tienen un duro esto no estoy diciendo información y si no que me demanden la puerta demanda me no tienen un duro y quieren de nada oye me está aquí pasta con tu pasta hacemos la televisión y hacemos poco porque no tenemos nada no tenemos ni estudios madre mía o sea que tal tan mal está la situación vamos a ver si el barça ahora mismo es una empresa que se mantiene políticamente porque el barça no puede desaparecer porque los partidos políticos de catalanes le dan 23 votos esto lo estoy diciendo es muy en serio que acabo de escribir también lo de la fifa del sábado del bernabéu que a pesar del gobierno no defiende que en la final de 2030 en el mundial 30 2030 que se juega en españa en portugal y en marruecos el gobierno no defiende que la final se juega en el bernabéu porque los 23 votos catalanistas de todos los partidos catalanes que se matan entre ellos pero juntos sí que están en esto cualquier partido de la final del mundial 2030 que se juega en españa marruecos y portugal que se juega en cualquier estadio a ser posible el cano o en marruecos porque además portugal ya se ha retirado eso pero en cualquier sitio aunque sea en el campo de brevas de mi barrio menos en el bernabéu es que son tremendos el único gobierno que no defiende que la final del mundial se defiende se juega en su país ese gobierno pues esto añádatelo junto y seguido qué pasó con la persona el gobierno es el que está manteniendo políticamente la zona que está en quiebra técnica y el que ha tapado todo el caso en la era por el caso en la era la puntilla el caso en la era ella señores la puerta es ustedes se venden claro están arruinados no hay un duro sin ni política la liga de temas permitiéndole fichar porque es un duro sin pagar que es una vergüenza vamos a ver tenía que estar ya vendidos a las empresas pero claro pero que han hecho para que la gente lo entienda que nos está escuchando todo el mundo dicen los políticos no 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 que sigan siendo elecciones que por qué así para que lo dirija un catalán claro pero si lo venden a goldman salt ya lo dirige un americano que ha sido wisconsin y que tiene y que tiene cacahuetes me entiendo que no tiene nada que ver con el independentismo claro ese es el tema hay claro si bien una empresa fuera ya se acabó ni te sea tendrá que hacer sus fronteras pero aquí se acabó el independentismo ni rollos además si me de una empresa para ello yo me quiero hacer un partido o sea el barcelona dice será catalanista antes que el barcelona tiene que hacer un equipo mundial como el madrid apolítico entiendes americano que era porque la porque se consideró el real madrid la empresa deportiva y marca deportiva incluido nba rubio americano más importante del mundo que lo sabes que estás está superando a los grandes equipos de rubio americano del fútbol americano y a la nba porque es la mejor empresa que se vende en todo el mundo si lo coge a los americanos digo el goldman salt porque le deben mucho dinero a goldman salt le debe a barcelona 500 millones digo y vamos a como primer candidato y hay más vamos si yo voy a hacer de la marca de la cerrada como madrid voy a hacer una marca mundial y ni catalanista ni ni peras claro van van a que sea rentable claro una empresa rentable y que se ha conocido en todo el mundo y que se ha querido votos no que el barcelona es rechazado y odiado en españa y en muchos sitios efectivamente es decir es un club que está politizado que ha tenido a mes y que para muchos ha sido mejor del mundo no voy a discutir ahora eso pero que tiene el rechazo de todos los vecinos del resto de españa no no porque claro no sabrían no no están no están vendiendo de hecho no están vendiendo lo que tienen que vender porque hay una cosa que ha visto cómo está politizado porque está dirigido políticamente si es una empresa que tiene que ser rentable no que debe cuatro mil trescientos millones en quiebre tenía que estar cerrada nada y que todos los prevedores a los que no han pagado se quedarán con el canal se quedarán con la ciudad deportiva y se quedarán con todo pero como precisamente como no buscan sacar económicamente sino que es un rollo político caer deben más que ha visto cuando se meten los políticos cuando todo es política y cada vez deben más políticamente renamos a messi le damos ciento cincuenta millones cuando ya no jugaban a las ni a los chinos porque messi no ganaba la copa de europa de año dos mil quince recuerdo que hace nueve años que el barcelona no gana una champions nueve años nueve años que hay niños que hayan nacido en españa sí 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 hay ya niños de nueve años y de diez y de once que no han visto a los que ha ganado la champions y sin embargo han visto un equipo vestido de blanco como el papa que ha ganado cinco efectivamente y han visto también a messi ganando balones de oro en ese tiempo eso y el madrid gana la champions le daban valor de oro es como si le dieran un reloj falso de este de oro con el comprado por un sede galer es totalmente cierto oye tomás vamos a seguir avanzando por diferentes temas porque tenemos lógicamente como abierto el mercado operación salida llegada y todo esto te voy a ir dando nombres y me vas a ir contando qué información tenemos de última hora vale el primero de ellos ceballos hoy se ha oído que se va a marchar o que se quiere marchar cómo está su situación hay alguien que ofrezca algo por él cómo está el tema el betis siempre hace de 12 12 y media está en eso el madrid le pidió 16 millones y medio el betis está tiesto como todo el equipo español ha visto algo ese interruptus a tercera se le permite fichar sin pagar a los demás no tienen un duro pues no se le permite fichar sin pagar el mar y le pide 16 y medio que es lo que pagó 16 millones y medio pagó el mar y hace creo que son siete a ocho años ya por ceballos el mar y quiere recuperar lo que pagó el betis se quedan 12 y medio pues a lo mejor el eléctrico marido quiere no creo que el mar y se lo permita por relaciones con el tío mar y vamos yo creo al mar y no le preocupa mucho que ceballos con el mar y claro basta que salga un día y meta un gol en el balón con todo mi respeto en el culo a gol de ceballos el mar y lo ha hecho muy malo sabes cómo son otras cosas yo no se lo vendría efectivamente el mar y ni el barcelona dicho eso se lo vendría a cualquiera que me dé 16 millones y medio si no pues se queda y ahora se pone dinero dice yo pide 16 millones y medio mínimo y ya y se acabó y se acabó por eso se ha quedado este año renovó y vamos a ver cómo te va este año no ha jugado ni a las tabas no ha rendido no ha estado bien ha jugado a google ha jugado a atrostado a ceballos también habrá que lado poco michael ancelotti no da muchos minutos a la gente pero le podría haber dado más dicho eso ya pues el mar y no lo va a regalar ahora que te quieres porque ahora mismo la pantalla que tiene ahora mismo yo he hecho las cuentas hoy tiene 22 jugadores y con ceballos 23 ya que sabes si se va el único portero estoy contando que se vaya el único un portero sí ahora hablamos del un impero que qué ocurriría pues claro vamos a ver pues el mar y 16 millones yo creo que se va a ir ahora no creo que se va a que le permite iniciar el tío mar y yo creo que no el mar y no claro porque pero él el polo visto tenía un acuerdo no sé si verbal o no con el atlético de madrid con el cholo bueno el acuerzo y yo también lo puedo tener con el cholo y qué pero sí pero el propietario es el madrid claro es que james y jorge méndez lo tenía un recuerdo con el cholo si va el tío madrid y ahí fue cuando rompió el gil con el real madrid ya claro se reunió una comida no sé si fue en teléfono donde fue y dice bueno mira james gana ocho millones y medio me quedo con la ficha que me cuesta mi 16 en madrid se paga ese 43 por ciento de impuestos a mí me quedan quedan dos años de contrato yo pago sus 16 millones de cada año después yo hago otra ficha para él le añado otros dos años más y no te pago nada de traspaso como yo soy tonto que tienes que rompió la ficha el marino dice el marillo salgo dinero al final ha ido james y si lo tengo gratis que le pagan la ficha a todos los sitios menos el atlético de barcelona lógicamente aún así el madrid no quiere no quiere reforzar a un a un rival que en teoría es directo claro ni no sólo eso pero en este caso no es esto es que aquí hay más y es que el atlético de barcelona es el marí tiene muchos enemigos mira el 1 es tebas otro 2 la federación 3 los árbitros 4 ceferín y 5 miguel ángel gil el orden de los factores en otro punto enemigos a muerte a muerte yo al antiguo marín y agua a esto le estoy quitando a fortea y le voy a quitar la cantera entera que es lo que está haciendo al madrid estamos de guerra siete canteros de antiguo marín se viene este verano al madrid y el año pasado se vinieron seis te acuerdas te acuerdas y las chicas también y las chicas también claro qué pasa si es una guerra muerte ya el pacto entre comida de caballeros se acabó con aquello de miguel ángel gil dice pero entiendo tú eres que soy tonto te voy a a ti a regalar a los jugadores porque ya años antes te recuerdo que todavía las cosas no están mal cuando el marí un abuelo tonteó con el marí acuérdate se reúne miguel ángel gil queda con florentino no sé estoy aquí al lado de no sé si fue aquí en amazónico esta zona de aquí pues al lado de jorge juan y usted ahora mismo el babero de la hija de florentino en cuchi de la acción del programa contigo o no me acuerdo si fue también en en el telégrafo y le dijo por favor no me traigas no me fiches al cunagüero miguel ángel gil rogándole a florentino no me fiches al cunagüero por favor que me hundes entonces la afición se me pone en contra de que no hago algo para nada que no se con el maris y con florentino nos pasa por encima y florentino tuvo la deferencia de no fichar ni a fio ni a ni a curagüero fíjate los favores que lo ha hecho florentino porque el abuelo estaba loco como bien al marico como te puedes imaginar ya claro pero loco loco tenia mente después se va y se va al marches de citis y luego ya nos odia claro claro después ya cuando viene a hacer lo mismo con lo de james tú que dices maldito que yo soy tonto o sea tú aquí que has hecho un estallo pagado por la comunidad de madrid pagado un estallo que pagado por la comunidad de madrid que no por el ático marí que te han regalado el tanque han hecho un intercambio que digo está regalado por la camarí la comunidad de madrid y madrid le han regalado al ático marí todo porque el estadio calderón no era suyo el terreno era del ayuntamiento o sea cuando vicente calderón construyó el calderón es el terreno del ayuntamiento yo te permito levantar una carpa que es el estadio pero no es del estadio es el terreno del ático marí el ático marí no tenía que pagar nada por el terreno del del calderón y cuando se ha ido a su estadio que era el estadio olímpico que era de madrid se lo han regalado se lo han regalado lo entiendo a la gente se lo han regalado a ti que te han convertido en estadios que es que estás aires el 12 el 12 décimo equipo de europa ahora cuando llegué a casa dos finales de la champions casi no las ganas a nosotros ahora ya es el 26 porque el mundo ha vuelto a la realidad ahora ya es el 26 en la lista europea porque no tienes que no tienes capital ni tiene ese seguidor ni tienes potencial económico ya para competir pero en su momento estuvo ahí con dos champions con el fútbol de simeones mordiendo a lo que tengo dice que había regalado a ti contigo hace cuatro años y a otro jugador que también le pidió así por la cara bonita como si fuera como si fuera un equipo de segunda sí 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 que no tenía no tenía ningún sentido ya me tuve que parar con el cool que era un delantero que mariquería en ese momento si le coge el marijal cum le enseñan a comer y veis había sido un gran jugador de hecho rindió bien en el city de hecho rindió bien varios años cinco o seis y dice y ahora te lo he regalado y ahí dice y se levantó miguel a gestión de mala manera oye a mí jamás te pido 40 millones o 45 claro de traspaso o que te crees claro que te lo voy a que te lo voy a regalar oye por cierto hablando de todos estos tejemanejes de los que nunca nos enteramos tomás te tengo que preguntar tu opinión barra información sobre algo que ha ocurrido la semana pasada y es que han quitado el programa este de del golazo de gol de media pro el de manolo lama y muchos han parece ha faltado tiempo para atribuir a florentino que ha movido los hilos que ha sido florentino que no sé qué esto es así esto es cierto es simplemente que el programa es que no rendía y punto claro vamos a ver ha visto el antimalismo latente como siempre el golazo de gol como la cadena gol es la el atv del barça encubierta ahí lo decimos más claro esto esto es información barra información no hace falta opinión pues siguiendo de sus civiles y además todo lo dicho en el programa este alguna en algunas ocasiones anteriores cuando el golazo de gol todo el mundo sabe que es el programa del barça están hablando o sea como el sport hablan todos los días de fichajes del barça cuando tienen un duro y no hacen ni una crítica de la política del barça que es vergonzosa no critican nada del caso negreira durante dos años ni critican el caso de que han pagado a los árbitros no 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 te hacemos información deportiva como el sport vamos a fichar a yamil yamal y vamos a fichar a víctor roque y vamos a fichar a jalan te acuerdas si no tenéis un pero vamos a ver si no tenéis ni para pagar a no mira si es que es vergonzoso como se engaña la gente esto es una política catalana la política catalana es tapar la realidad y como todo sigue normalidad este programa es el golazo de gol era una vergüenza que tapaba toda la crisis personal que es si sólo lo voy a decir al revés si lo que hace el barcelona lo hubiera hecho el madrid aparte que a florentino estaría vamos estaría en las chimbambas escondido sino encarcelado es que estarían dándole palos en el golazo de gol y las cadenas antimalistas que son casi todas las cadenas antimalistas que imagina que marín estuviera haciendo esto sería sería tremendo claro bueno pues el golazo de gol es todo el mundo sabe que era el barça va a fichar a la paga grande rafilla todo eso el otro día cojo o sea lo paso es que me da vergüenza paso y lo que descartan es que bien rafilla con los cuando jugaba con la selección que bien ferrán torres el otro día todos los jugadores del barça todos los jugadores del barça carvajal que es el mejor lateral derecho de la europa y del mundo timo timo un mismo poco del madrid si es que se les nota tanto que pasa que al final el madrid no dice es que no lo ve han quitado que es a lo que vamos el golazo de gol porque es un programa antimalista y la gente no lo ve claro ahí está me refiero que no da seguramente no dará la audiencia como para que se mantenga lo leen los familiares de los que lo presentan y cuatro del barça ya te lo estoy diciendo te lo estoy diciendo no lo ve nadie yo siempre es debates atacando el madrid atacando el tema de benicius el culpable del racismo era benicius no haber nacido negro cabrón perdona que lo diga así el debate era si hubiera nacido negro te pasaba esto y además tú eres el que provoca que los blancos de mestalla te insulten es que da vergüenza era un debate que andaba por la línea de considerarse un poco xenófobo xenófobo no es claro pero sólo fíjate pero es que es el tema que como sabe el madrid que no eres porque seas negro vinicius es porque juegas en el madrid si juegas en el villarreal no te pasa nada que ese es el tema que es el odio al que hace las cosas bien que esto es una cosa muy españa el odio y la envidia que hace las cosas bien florentino y el remari es que lo hacen todo como dice san jose isidro san jose gran jugador de los años 70 y 80 dice tomás no nos dejáis tanto que tenemos nuestro defecto porque si no el el ojo debilita efectivamente pero al lado el madrid lo hace de 10 hace 9 y los demás hacen 5 entonces la diferencia cada año es más abismal y encima ha visto el golazo de gol es el que decía el camionizo en un equipo estado es un estado porque porque debe el madrid de sus créditos del estadio debe 1267 millones que lo está pagando muy bien negociados a y le cuestan cada año 49 millones y en medio durante 32 años pagando pero está todo pagado o sea todo niquelado el madrid tiene un presupuesto de 990 millones el año que viene le va a tener de 1100 y debe 1267 pero ahí está va sacando dinero y el estadio le va a producir este año le va a producir 100 millones y aquí le va a producir 200 el siguiente 300 el cuarto 400 el quinto 450 millones fíjate se puede pagar los créditos cuando quiera una política bien hecha y encima fichando muy bien dice no y ya por y por entre que no voy no de 60 porque el tope con bonus pero por yo lo que queda un año 30 millones por davis 35 y no pasó de ahí porque son le queda un año y son defensas y eso es una política seria que hace el barcelona tirando el dinero como tú lo has visto tirando el dinero gastándose en rafinha en mundogán en veteranos como levantó esquí con todos veteranos bueno dónde está el gran central de la iti y luego que vino gratis dónde está escondido sí efectivamente que todavía no sabemos dónde que dónde está marcos alonso que lo pichan ya con 32 y ahora viene a ti morir dónde está el fichando remiendos y remiendos y reliquias oye tomás pues precisamente hablando de fichar ahora tenemos que seguir con la actualidad del real madrid solamente quería salirme un poco para preguntar en tu opinión de esto lunín porque dicen por ahí que está más cerca de irse que de quedarse cómo está la situación con lo unín sí en principio está más cerca de irse porque él ve que va a ser su pendiente de courtois y tú además ha visto que esto ha sido muy listo he visto las selecciones las selecciones se tratan de comer un mes al año a dos años dice a mí lo que me importa es ganar champos como acabo de ganar la champions la final fíjate las dos finales yo no había ganado ninguna coletivo marín y con nadie aquí gano dos dice y para mí lo más importante es el portero titular de madrid que ganará el mundial de clubes y dice no voy a la ha visto la importancia en madrid eso es lo que decía muriño así que dice ve que va a ser titular y dice yo voy a jugar 20 partidos al año 22 he hecho una gran temporada tengo que aprovechar mi momento y me dan por ahí cinco años y me dan ocho millones de fichas o siete millones de fichas netas y el madrid va a ganar cinco y medio y ve a ser suplente claro también digo yo es que tiempo es suplente de salida cuidado que con dos operaciones de rodilla tú sabes que eso asenjo si veremos a ver como como lo levanta no pero yo digo bueno dice carles dice es mi momento si yo ahora espero otro año estoy de suplente de curta se pasa el arroz de mi momento hay que entenderlo por eso fichó a jorge méndez en madrid a cinco años y le asegura la vida cinco millones y medio y oye cultura dentro dos años ya no va a ser el mismo dos o tres y no seguirá claro dice pero no voy a esperar dice aún te vas a otro equipo ese buen equipo de media tabla inglés ahora que ya te digo será titular cuidado sea titular de momento porque allí el fútbol inglés es mucho más peligroso que te bombardean de una manera balones por alto corners es un fútbol mucho más directo ya ya sí que no es un sitio donde vayas a descansar precisamente no no es allí llamando estás en el madrid vas a equipos que te van a dominar en el marido minas ahora sí que te van a bombardear allí porque vas a jugar en el full hand en el everton me da igual donde sea donde sea hasta el marchito united es como el escalerilla con dinero da igual es como el equipo de mi barrio con mil millones pero efectivamente entonces loening de alguna manera yo creo que se ha pintado el futuro de esta manera y ha dicho mira casi mejor fuera que dentro claro que dice yo me quedé yo me quedé maripo que vamos con el marín ninguno y vas a ganar tito y vas a jugar y jugar años de 30 partidos ya lo veremos claro él sabe que cuando se vaya es curto adentro o se vaya o ya no esté dentro de tantos años a mí me quedan dos todavía ficharán a otro eso es el tema claro que ficharán a tu portero claro nunca voy a ser titular yo con todos mis respetos a luna y no le veo portero titular del madrid no lo veo mientras está en courtois no no y sin courtois yo ahora mismo si me dices que fiche un portero ficho mamar d'arville y mañana mismo el de ayer el de lloriano ya ficho como portero titular del madrid antes que él ya y él lo sabe pero sabe que el marino va a tener nunca va a ser un gran suplente y voy a llegue que juegue si mario juega 70 partidos 65 partidos que juegue 25 y el otro juega 35 40 pero yo con todo mi respeto no le veo titular del madrid que este año ha salido bien la cosa ha salido bien la cosa pero también ha fallado y entonces tú crees que esto puede dar la vuelta al futuro de quepa lo que lo que estuvimos hablando hace un par de semanas claro es que dice quepa no es portero para el madrid tú sabes porque no sale es un portero que se queda bajo palo como dice ancelotti para el madrid no es válido para la copa europa pero lo que te he dicho quepa ha caído muy bien en el vestuario te digo ayudó siento fíjate es muy duro si venir aquí como primer portero que no está que está el cultuá lesionado en agosto vienes de primer portero y terminas de tercero es muy duro eh venir de chelsea y terminar de tercero que falta solo le falta que le supere el hijo de cañizares no es verdad que es muy duro y siendo un portero que ha sido internacional con españa que entonces qué pasa sin embargo quepa hace un muy buen grupo muy buena piña te lo dijo muchas veces te lo tienes cercado y todo el mundo lo destaca ayudando al equipo mira los ingleses juegan así te van a tirar el Manchester City los penaltis que van a tirar así le aconsejó a a alunin eh lo van a tirar por aquí por acá a ancelotti y al y al entrenador al entrenador de porteros del madrid que es muy bueno a yo diciendo oye va a tirar por aquí va a tirar por allá esto suelen tirarlo así lo todo estudiado porque legal lo llevan a Inglaterra muchos años y lleva cuatro y cuatro cinco años y dice ayudándoles en todo y con los que dice ha hecho equipo de chepiña como joselu entonces cayó me dice el grupo quiere que se quede quepa el grupo la plantilla quiere que se quede quepa pero deportivamente para madrid quizá no sea el portero ideal si selecciona que hay que tener quitado porque ahora yo voy a hacer la protilla al revés suponte suponte estamos elucubrando que en septiembre los porteros son courtois y quepa a mí se me selecciona courtois ficho uno no me fío de quepa fíjate ya hombre así claro una cosa es que te caiga bien que haga buen grupo y otras que realmente valga para el real madrid oye tomás mira me acaban de hacer una pregunta es verdad que tienen toda la razón aquí nuestros seguidores y que te tengo que hacer volvemos al barça vale antes de hablar de davis y lloro porque efectivamente hoy se ha descubierto han filtrado por además lo tengo por aquí déjame te de seguro le has leído también la noticia otro escándalo con el tema de las obras porque se ha descubierto que la generalitat haya impagos de millón y medio en salarios del camp no y dice la inspección de trabajo catalana encuentra irregularidades en 40 de las 59 empresas subcontratadas el organismo acredita cerca de 16 mil horas extra no pagadas o cotizadas lo que les faltaba porque esto viene con expediente con sanción ya verás que en sanción le meten si esto lo sabíamos si es que le voy diciendo si los trabajadores si estamos trabajando horas extra si no nos pagan si es lo de barcelona estaría hasta ahora mismo intervenido por estado perdóname señores políticos señor sánchez pide usted el puesto pero al ético madrid le intervendieron por menos que esto al ético madrid le metieron un intervención judicial por menos esto porque iban a por gil ah por el tema de gil pero eso fue en el año 2000 no por ahí porque porque no estaba gil porque estaba en marbella en estepona en toda la zona y ganaba el partido de gil el grupo interviniente que era gil y les ganaba el pp y al psoe y se juntaron por fin el pp y el psoe se lo cargaron y fueron a por él y fueron a por el político marín porque no interviene barcelona al ético madrid le intervinieron por el 10% de lo que debe y lo que ha hecho el barcelona le han intervenido nos puedes recordar un poco tomás tú que viviste bien aquella época le puedes recordar a la gente que hoy no sepa de qué va el tema porque al atlético de madrid por mucho menos le intervinieron claro el ático madrid qué pasa que ponía la publicidad de marbella que era el jesús gil era alcalde de marbella y todos los alcaldes de estepona y de toda la zona eran porque era marbella y era su hijo en el alcalde de estepona su hijo es y uno de sus hijos o así y el jugador tomás rellones fue un cargo importante también allí en marbella y sumo en política también y metido los que pasa que le ganaba el pp y el psoe que dice la golfada de los partidos y aquí voy a meter mano yo estuvo entonces qué pasa estuvo gobernando allí y puso publicidad de marbella qué pasa que por fin el pp y el psoe dijeron vamos a ir por esto porque nos está quitando aquí todos los votos y y estado mirando aquí marbella durante 15 años qué pasa se juntaron el pp y el psoe con la maquinaria judicial dijeron mira en la publicidad de marbella y le está camuflando dinero negro con la publicidad de marbella que llevaba de marbella y el equipo y el final del atlético maris y el marbella también llevaban publicidad de marbella que era que y ahí hacían trapicheos pues pues trapicheos de gil era como 50 millones de euros los trapicheos de barcelona son de mil tenía que estar intervenido judicialmente no hay memoles en españa para que le interviense al barcelona mismo que debe cuatro mil trescientos millones y que estáis otra golfada tenía este intervenido judicialmente porque es una denuncia constante la fifa de denuncia porque dice que los jugadores les paga por medio de los representantes porque sabes que no puede pagar el jugador visto como no puede pagar traspaso ni ni grandes fichajes ni fichas porque está prohibido porque debes para dinero que hace que el señor cremas que está implicado también estas golfadas le permitió gastar hace dos años cuando vino a la presidencia y ganó la liga fraudulentamente con fichajes sin pagar le permitió gastarse 196 millones en fichajes y después 180 millones en fichajes cuando se aumentaron a la deuda del barcelona y después levandowski y rafiña y ferrán no estaban pagados con palancas que no se pagaron señores el barcelona tiene un duro ahora está como tú ha dicho fíjate 40 pensas de 59 de golfadas pagando en negro y no pagando con asistos te da cuenta a todos los inmigrantes que hay allí todos inmigrantes que vistan por la calle eso está en la zona donde está el estado para intervenir claro porque ahora es cuando ellos realmente tendrían que poner orden y se les podría caer el pelo porque entiendo que esto lleva un proceso administrativo que parte de la generalidad que es la que tiene que investigar el tema de trabajo y a partir de ahí elevarlo a la justicia entiendo fíjate si son golfadas para que la vanguardia televisión y los periódicos porque esto es media esto son prensa catalana los que lo están publicando claro pero fíjate nunca la oficial cuidado ya no te hubo tres cuidado ya aquí el barcelona y la bandera indivíduos ya son peligros que también está pasando cuando ya clama tanto que todos los inmigrantes allí dicen no nos pagan nos pagan 8 horas durante 5 días y trabajamos 10 durante 6 están diciendo nos están explotando nos pagan 950 euros y trabajamos para que nos paguen 1300 y esto en miles de trabajadores ya y eso lo sabe todo el mundo en barcelona en cataluña es o sea en barcelona para que acabar con estas golfadas que están ido todos los vicepresidentes de barcelona porque han visto que lo que hacía eh la puerta es colocar a su yernio a toda su familia y hacer contratos con la empresa turca mitka que nunca ha construido el estadio que dice que la reforma del carnaval es 500 millones va a valer mil y ahí se están llevando comisiones todo el mundo se han ido cuatro vicepresidentes del barça porque dice está haciendo lo que le da ganas su familia y aquí no pintamos nada y yo no y los vicepresidentes económicos del barça que son gente economista y muy recta dice yo no voy a firmar aquí estas golfadas que dentro de 10 años me impliquen a mí políticamente o judicialmente pero a la golfada de la puerta y se van se van yendo los todos los vicepresidentes porque es una golfada constante y el estado español señor sánchez tenía que intervenir porque aquello es una golfada constante constante ya no pagan los futbolistas las palancas le denuncia a las empresas que que como libero porque dice que tenía que le tenía que pagar dinero y no las pagan no puede ser denuncia la ceferín porque dice que como no puede pagar a los futbolistas les paga por medio de representantes dinero representantes que son de los futbolistas y no pagan porque deben 4.300 vamos a ver que barcelona tenía que estar cerrado que lo entiende todo el mundo que tenía que estar cerrado ninguna empresa aguanta una deuda 4.300 millones siguiendo gastando más cuando el presupuesto es mil el presupuesto de barcelona en 1.200 y deben 4.300 realmente no hay por dónde cogerlo no hay por dónde cogerlo y claro y señor temas está metido en esta golfada y es igual de golfo lo digo confiante que ellos porque le permite fichas sin pagar para que el marido tenga un rival y para que el marido gana la liga de calle y le permite hacer esto que no se lo permite y se le mago al levante le dicen que lo van a bajar si no paga 30 millones sí que es una es una cosa que vamos es de es de es de traca también claro y señor tema que usted ha permitido la mayor no es que había una empresa que dice que no lo ha puesto pues si no lo ha puesto usted dice señores de barcelona no están puestos le mandó esquiforra no puede jugar a que no tiene lo que molesta no ya el año que viene oye la puerta acuérdate que se reunió con tebas en el chalet de huesca el año que viene ya tenés que pagar esto te he permitido esto siempre en blanco en rollo no porque no para que me retires la demanda el famoso del fondo de inversión cvc sabes que tienen todos los equipos de la liga y el barcelona el marí presentó demanda contra la liga por el fondo cvc que se ha quedado con los 11 por ciento de los derechos de la liga pero el marí dijo que ahí no se lo quitaban el ha dicho el vado dijo que no y el barcelona también entonces temas para dividir lo hemos hablado en este programa muchas veces para dividir el marí dice barcelona unidos en el tema superliga oye en la puerta no me denuncies y yo te permito fichar sin pagar esto es el acuerdo vaya vaya tela tomás vaya tela si desde luego fíjate que es tú y yo somos la empresa libero por ejemplo que lo ha dicho en la empresa socio puntocom catalán y dice si libro nunca dijo que iba a poner 60 millones cogeros en wikipedia a todos nosotros pero es cuando y como dice socio si libero nunca dijo que va a haber 60 millones mentira dices esto y así puedes fichar a lewandowski y después dice libero la empresa esta que le han dicho que va a presentar de verdad libero que era una supuesta palanca denuncia barcelona por estas golfadas por decirle que iba a poner 60 millones cuando nunca los iba a poner fijaros cómo es que libero denuncia al barcelona es como si jota y yo denunciamos a barcelona porque barcelona ha puesto que jota y tomás y van a poner 60 millones que no los tenemos pero ponerlo ahí porque así puedo fichar a lewandowski la liga me lo permite en la palanca que se llama jota y tomás pero si yo y jota y tomás dice oiga pues si yo nunca iba a poner ese dinero y el barcelona está utilizando mi nombre ahora te demando y ahora te demando sí oye las golfadas ya oye tomás nada bueno así de esto vamos a tener que hablar largo y tendido otros días pero quiero pasar porque no me quiero olvidar de los dos nombres propios que ahora mismo son los que más ruido hacen que son llora y davis y que la gente quiere y ha entrado de hecho por saber un poco qué va a pasar hoy que se ha abierto el mercado tomás vamos a cerrarlos ya todavía queda alguno se va a extender cuál es más complicado cuál más sencillo lloro y davis el más más fácil es lloro porque es un el equipo es el lille 30 millones que paga el madrid 25 es mucho dinero para un central que está muy bien que es una promesa muy buena de francia no tiene 18 años no corre pista se podría ver se podría ver si ya se está negociando en junio o sea que eso pues a lo mejor en los próximos días se llega al acuerdo final y se y se y se pasa el el fichaje yo el marido quiere funcionar entre el 1 y el 10 el jugador ya lo sabrá para que estén en entrenamiento a lo mejor la plantilla de los jugadores que no han jugado nada de europa ni nada de copa américa se incorpora en el 15 ya pues que si lloro si es posible hasta el 15 en el caso de davis que davis no hay pizza será todo el mes davis dependemos de que cuando sea canada en la copa américa si no le pasa no selecciona nada pues entonces ya será después además davis si juega la copa américa no sé si cuánto le queda ya ya no me acuerdo si le queda que si si está jugando todavía o no que le queda un partido y el asunto es a partir de ahí se negociará si no tiene ningún problema físico ni nada se negociará ya definitivamente el traspaso con el valle que son 40 millones están el tira floja va a ser como si ha jugado como américa solamente que davis se compara en madrid ponte que el 234 de agosto no hay prisa aunque se firme entre el 15 y el 20 y 25 da igual entienden no sabe que se va a firmar el asunto es a lo que diga el baile pero si es por dinero sabe que se va a firmar así el valle no dice que me lo quedo una temporada gratis y no cobro nada siempre es que además han dicho que que davis ha vuelto a rechazar a otra oferta de renovación del valle claro sí pero si son las mismas y solas y sé que es que al final si no hay 17 ofertas es que la gente es esto fue la misma oferta de una semana hace dos si no te pueden hacer más si le han ofrecido 12 millones y medio y 14 millones es más de la ficha del madrid pero es si es que no es un tema de dinero el madrid le va a pagar 12 12 y medio y el valle del lado 14 y hasta 14 y le dará cinco años o seis el marido el baile no sólo cinco un cuanto el marito de a seis pues el marito va a dar dos y medio pero si es lo que quieres uno como todos los jugadores yo quiero un equipo ganador claro claro a ganar títulos y ahí todo el mundo que va joven y yo ahora ya voy con 23 o 22 y dice es que todo el mundo gana títulos porque hay un hay un espíritu ganador entonces granos enseñan los jóvenes y llega rudy y gana la champions llega curtua con 30 años y gana dos champions y los jóvenes ganan champions por hacer una buena mezcla los que han ganado champions veteranos como cross y con los jóvenes y se lo creen el espíritu eso de que remontada se lo creen porque lo han vivido dicho eso después es que si les cuesta dinero es es que davis si cobra tres millones por las botas el bayern el marido van a pagar siete y si gana la champions nueve y si gana el mundial diez claro efectivamente y después por la gorra que lleve de nike o de kelme o del pueblo o el que ponga sol marbella en la cabeza le van a pagar tres millones y medio le pagan tres millones el bayern el marido van a pagar seis aunque sea cajasol en lo que ponga la gorra aunque sea cajasol aunque sea la ruina de como se llama esto el el cobrador del frac y se va a pagar el doble es par es par pero fíjate lo que te digo y digo chocolate es la churrera pero dicho eso pero claro que se triplica en precio es que se triplica en precio pero si gana pues si gana ya la champions mundial del club vamos sales en todo el mundo efectivamente en todo canadá en toda alemania en toda europa rúdica es decir tú sabes rúdica dice si la gente no sabe aquí las entrevistas que se hacen para toda europa el cojo del madrid para alemania y tal pues sale rúdico con las dos botas de adidas con las botas de las que tiene con las botas tal hacen reportajes claro tienen entrevistas internacionales en toda europa porque son porque se vende más en maría al extranjero que en maría y dice el reportaje que está en alemania que sale rúdica y con las botas aquí de kelme y la gorra de no sé qué tal igual es que él le produce más que la ficha claro que no es la ficha importante que es que el señor rúdica gana nueve millones este año porque ha ganado la champions con las botas y en el Chelsea ganaba tres y en dos años ya gana seis más qué locura sólo de las botas sólo de las botas sólo de las botas es que es otro es otro mundo es otro mundo es otro rollo completamente diferente y yo creo que además ellos lo saben porque en definitiva es que el madrid te da una exposición que no te la da nadie claro es que fíjate lo que acabo de decirme a pepó que va a ser mundial el día que va a ser presente el bernabio los dos o tres minutos de grabación que esté ahí con ciudadán papá papá y que salga con la camiseta de aquí de fly y miréis o lo que sea y las botas suyas lo que sea eso se va a ver en los cientos cientos diez millones de parón de países del mundo se va a ver lo van a ver siete mil millones de los ocho mil y pico que somos claro efectivamente y eso eso ellos lo entienden y lo saben y por eso ellos los jugadores saben elegir bien claro es que la gente se acuenta y dice que es que va a salir en birmania que va a un occidental y pico pero tú crees tomás a todo esto tú crees que se van a alargar mucho digamos hasta el final del mercado agosto y tal o el madrid va a querer cerrarlos antes el madrid quiere hacerlos antes y además tú sabes los alemanes tú sabes que en agosto nos fueron fichados claro por eso por eso te lo decía davis tú lo sabes depende de copa américa vuelve ya sabes que con el madrid se incorporará el 3 o 4 de agosto muy pronto muy pronto pero esto se va a negociar entre el 10 y el 20 de julio claro uno digo de firmarlo definitivamente tú sabes que cuando están negociando ya el jugador sabe que se va a ir al madrid el representante también y el valle también ya estamos aquí negociando a flecos hasta que se hace la comunicación oficial que se hace tres días después de que se haya con acuerdos no hay y el caso de de lloro con el con el y el mar y lo mismo se está negociando en conversaciones oye pues ahora ya lo hacemos ahora el 2 3 4 5 7 8 del lunes que viene de julio pues venga sabes no hay prisa sabes en el caso de lloro del 1 al 10 y el en el caso de de vipos un poco más o menos pero vamos del 20 25 de julio no pasa no pasa ya 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 bueno pues nada vamos a ser madrid tiene suerte bueno y también se cierra más tanto uno no con un poquito de suerte sí al sol no es que corra prisa eficiente porque no va a venir madrid va a quedar cedido sí pero se va a cerrar posiblemente el semestre de julio también sí seguramente quedará en verano que ellos ya depende de que empiezan las competiciones de la competición la copa américa está jugando pues cuando empiece a través de la competición en argentina fuerte pues ya tiene que estar pues él se queda sabe que se va a quedar con lo cual tampoco es un problema importante no tiene que cambiar de casa no tiene que cambiar de nada sigue viviendo y juega en river pues se puede firmar de hecho sigue jugando en river y no pasa nada porque sigue perdiendo a river y dice pues se firma en julio se firma en agosto no hay esas corres a prisas sí que no tampoco estamos de pie en un charco vaya claro porque se va a quedar ahí un año mínimo cedido y se queda y se queda y se va gratis bueno es la única acción pero no la veo no la veo bueno pues nada a ver si se cumple tomás oye que tengas muy buena tarde y un abrazote y vamos hablando durante la semana si oye ten cuidado que la porta te puede decir que tú le has prestado 60 millones y tenemos tenemos un problema si tuviera yo para prestarle 60 millones a la porta me enorgullecería para lo que fuera eso es un abrazo muy grande amigo venga chao tomás hasta luego bueno pues ahí tenéis a tomás González Martín nada espero que os haya gustado oye gracias por la suscripción dejadme un segundo porque uno de vosotros se ha suscrito y no he podido darle las gracias así vice pb vice pb parece que ha sido tú verdad que has dicho mejor programa de fútbol de los mejores programas tienes mi suscripción creo que ha sido tú el que se ha suscrito no bueno pues muchas gracias para ti es que hay veces que os suscribís estoy yo con tomás y no puedo no puedo agradeceros pero bueno que obviamente os agradezco un montón que os suscribáis ayudáis muchísimo de verdad porque lógicamente a medida que vamos alcanzando suscripciones y metas y todo este tipo de cosas pues tenemos para reinvertirlo en invitados y todo este tipo de cosas que os gustan dando vale así que nada un abrazote fuerte que paséis muy buena tarde y vamos charlando un abrazote chao chao